¡Buenas! ¡Muchas chaves! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Satisfactory pero no veo a Rúpula. Rúpula, ¿dónde estás? ¡Ay! ¡Que me he muerto! ¿Dónde estás? Ah, míralo, míralo, míralo. Me he muerto, he vuelto a perder la hotbar y de hecho no cargaba el juego. Son pequeños bugs sin importancia. Maravillosos los bugs esos. Cosicas. Bueno, vale. Era fin de semana de testeo, o sea que, pues, testeando estamos. Mira que limpito acabo de dejar esto, macho. ¡Madre mía! Ostras, ya tenemos 116 placas de hierro del bueno, ¿eh? ¿116 placas de hierro del bueno? Una barbaridad, sí, sí. Voy a unir, por cierto, la línea que faltaba por unir, el merger este y tal. A ver, ¿qué es entrar de qué salida aquí? Explícamelo, factorio. ¿En la vida en general o en algo que os perecibí? Es que no sé si he hecho un splitter o un merger. Voy a quitarlo. Voy a coger placas. Vale. 14 rotores, qué bonito. Perdí la hotbar, que es quizá lo que más rabia me da, pero bueno, en fin. ¿Y se están haciendo placas? Oye, no se están haciendo placas, ¿eh? He cogido yo las 20 que había, pero... ¿Dónde está el resto de placas, tú? Ah, que no están funcionando estas mierdas. ¿Qué está pasando? Tengo un problema con el merger este. Me funciona como un splitter, tío. ¿Qué me estás contando? Bueno, hay... ¿I don't understand you? ¿Qué me estás contando? Ah, vale. Incluso esta cinta... ¿Qué te pasa? Que le ha puesto el revés la cinta. ¿Qué va en sentido? ¡Ay, qué pajarito! Merger, merger... Ah, que esto es un merger, no un splitter. Claro, claro. Están mergeando. Claro, ahora sí. Ya te entiendo. ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer? Claro, quería unir lo que tú... Lo que tú no habías podido unir en el capítulo de antes. De hecho, Rapela, ¿tú no crees que esto es un poco confuso, tío? La simbología del merger y del esto. ¿Necesitaría alguna flecha lateral o algo que dijera salida-entrada, salida-entrada, pero no? ¿Solamente te aparece cada vez que sacas el constructor y tal? Sí, eso es un chocho que paquea. Eso es así. ¿No se lo arreglarán? A lo mejor hay algún detalle que yo no me he fijado, pero... Yo, si hay un detalle que tú no te has fijado, yo no lo he visto. Si hay un detalle que yo no me he fijado, por tanto, no es una buena señal ética. Ya vamos a dejarlo claro. Eso sí. O sea, eso de primeras. Si no te... Si te cuesta verlo, es que está mal. Yo creía que eran estas flechas luminosas, ¿vale? Rapela, si te subes encima verás unas flechas luminosas. Y yo pensaba que eso indicaba o salida o entrada, pero no. Es que todas marcan para afuera, excepto una, que es esta de aquí. Si te fijas en los laterales, se ven, tienen unas banderitas verdes y el de salida está en el lado opuesto y no tienen nada. No sé si te sirve de algo. Pero es que esos son detalles tan pequeños que yo creo que la señal ética aquí falla un poco, ¿vale? Yo no sé si en el futuro lo cambiarán o... Y no me está gustando demasiado. El splitter, sin embargo... Hombre, si te fijas, es de arriba... Producción al 44... Guau, tío, es que no... Rapela, tenemos un ligero problema con esto, tío. No podemos meter tuercas al ritmo que requieren estas máquinas. Estas máquinas tragan una barbaridad de tuercas por minuto, ¿vale? Ya, pero puedo ponerle... 180 por minuto entran y no... Ya. Habría que ponerle más gus a la post, ¿no? Para que hiciesen más rápido el tema. No, 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 si da igual. La cinta ya es de nivel 2 y ya viene prácticamente saturada. Hombre, le falta alguna. Claro. Podría venir más saturada, pero prácticamente ya viene muy saturada, ¿eh? Es que... No sé. A ver, puedo quitarle la que lleva el contenedor y eso haría que entraran más. No sé si te vale eso. No las acumularíamos, no las acumularíamos, sino que... De hecho, esa línea, Psycho, si la quitas, hay que llevarla de todas formas porque la fábrica de rotores ahora mismo no está fabricando ningún rotor porque no le llega todavía el mecanismo. Ah, coño. Porque yo pensaba que los splitter eran mergers y no, eran splitter... O sea... Vale, pues me la llevo para allá. La salida del contenedor, ya no hay... Vale, en el contenedor. Tráela por ahí... No sé, mira por dónde la puedes poner. Por aquí, por aquí, vas a flipar. Vale, yo voy a quitar yo esto. Un mago de la gestión, la verdad. Ahora, eso pide también material que da asco verlo, ¿eh? Ya me imagino, ya. Fuera esto, vale. A ver, voy a poner la... ¿Dónde está la fábrica de rotores? Fábrica de rotores está cerquita donde tenías tú la logística, la más cercana a la escalera gigante. Puta piedra, qué asco. ¿Dónde está la fábrica de rotores? ¡Ah, pa...! Coño, para lo contrario. ¡Quítame la de aquí, Paco! Mira, ahora he puesto un ítem en la hotbar y ya se me han dibujado todos otra vez. Vale. Mira, te voy a llevar yo la cinta para allá, ¿vale? Te la voy a ir llevando poco a poco porque... Vale, vale, vale. ¡Me cago en ti! No, no, sí. Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ¿eh? Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Nada, es que me he quedado otra vez buqueado en mitad de una cinta de estas. ¡Me cago en ti! Vale. Ya estaría, ¿eh? Ya estaría. A ver. Sí. Venga, por la 1. No, pero para el otro lado, cabrón. No, no. Es para este lado. ¿Mierda? Perfecto. No, no sé. Ah, que no tengo cintas. Ah, vale, te pongo yo. No tengo, joder. Ya, eso tampoco te indica muy bien. Es una cosa bastante confusa, la verdad. Pero bueno. Lo estás subiendo todo a nivel 2, ¿no? Porque esto no va a convidilla, ¿eh? Sí, sí. Estás subiendo a nivel 2, ¿eh? De hecho, esto es nivel 2. Esto no es nivel 2. O sí. Si lo pones encima con el nivel 2, te lo dirás. Es que yo veo sencillamente la velocidad de la cinta. Y no sé si es velocidad máximo, ¿no? A ver. Pues... Lo comproba andando por encima. Sí, sí que es. Sí que lo es. Vale. Hace falta entonces crear más twerking, ¿eh? Porque es que no... Los turulos están saturados. Los turulos no es problema. El problema es el twerking, tío. Ya. El tema está en que... Hombre, si no tenemos prisa, al final, quiero decir, aunque vaya lento, si tú ahora vas a las placas estas más duras, tenemos 31. No es mucho, no es mucho. Si acaso, ¿podríamos empezar a sacar de la mina aquella lejana que estaban los dos bracicos sin tocar? ¿Te acuerdas? Venga, vale. Vamos a hacer una fábrica de... Te voy a ir poniendo yo suelo por aquí para hacer la fábrica aquí aparte, ¿vale? Vale. Porque me da un asco esto que voy a apotar de un momento. Vale, voy a ir a por más hormigón también. Voy a poner... No sé lo que digo. Blah, 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 blah. A ver, voy a poner el foundation. A partir de aquí. Yo voy a ir poniendo foundation por todas partes, ¿vale? O sea... Ponga bien. Todo lo que puedas. Ponga bien en el foundation, por favor. El 8 es el 6. Este va aquí. Eh, no puedo porque hay un poste de la luz. Me queda algo bien. Más va a ser... Como el terreno no es ahí bonito, va a ser un poco elevada ahí sin querer, pero bueno. Lo que pasa es que esto que estoy haciendo yo aquí va a requerir que movamos todos los postes de la luz y eso me da una pereza, que yo no sé si es normal o no. Me da muchísima pereza. Que te dé pereza es normal, si es lo que te preguntas. Claro, y luego mira, hay... Uy, qué rarísimo esto. Vale. Cuando quiero cerrar una zona donde ya hay foundation puestos previamente, me dice... ¿Pero qué dices? Lo que te decía antes, ¿te acuerdas? El crouching clearance ese. Sí. Sí, eso es que hay algo que molesta. Pero voy a poner una rampa y encima de la rampa la voy a poner otra vez. Uy, no. Madre mía, hay un montóncillo aquí para que las prisas. Vale. Esto sí que puede afectar... Ah, es por el splitter ese que has puesto tú aquí, que está fuera de... Le voy a quitar y luego lo pongo otra vez. ¿Qué dices, chaval? Yo no puedo sonar. Sí, bueno... ¡Oh! ¡Hostia! Mi mochila acaba de aparecer debajo del splitter. ¿Eh? Tócate. Ah, ya no tengo... Ya no tengo concrete. Ahí hay un huevo, ¿eh? Ha aparecido mi mochila, tío, debajo del splitter. Me parece alucinante. Bueno, pero ya le recupé. Qué bonito, ¿eh? Por cierto, hay que seguir investigando. Estábamos con la investigación y al final la hemos dejado. Ya. Es que hay tantas cosas por hacer que es como que... Me da igual. Estoy saturo, estoy saturo. Ahí voy a poder investigar... Esto no, esto no. Tier 2. Podemos hacer la pistola de pintura color gun y color cartridge. Podemos hacerlo. ¿Para pintar las estructuras? Sí, ¿por qué no? Si te apetece, me parece correcto. Lo que habría que mover, tío, lo de las puestas de la luz. Esto es un infierno. Vale. Hacemos una estructura preparada para la luz. ¿Quieres quitarlo todo y volverlo a poner? Lo que pasa es que lo mismo te cagas. Cuenta cuántos puestas tienes que quitar para acordarte cuánto tienes que poner luego. No quiero. Claro, es que habría... O sea, para la siguiente vez que lo hagamos, una especie de... de central, de derivación, de derivaciones ahí enorme. De hecho, ¿la puedo plantear aquí un poco? ¿Puedo hacer una línea enorme llena de puestas de la luz? Sí, por eso te digo que... Mira, voy a poner aquí... Puedes ir poniéndolo ya, ¿eh? Como una subestación eléctrica. Eso es. Exactamente igual, de hecho. Vale, mando la nave. Perfecto. Y ya tendríamos la Color Gang. Que no sé dónde estará, pero la Color Gang tiene que estar por algún lado. Vale, bien. Está en... No está a ningún lado. Uno y dos. Uno y dos. Ah, porque estará en el workstation este, ¿no? Seguramente. Color Gang y Color Cartridge. ¿Qué se hace con flores la Color Cartridge? Y por fin las flores siguen para algo. Ya ves. Me estás haciendo la Color Gang, tío. La pistola de colorines. Mola. ¿Cómo funciona, vale? Vale. Voy a hacer yo la subestación. Ahí está. Lo que pasa es que, claro, gastamos dos de cada poste solamente para unirlos entre sí. La otra forma es gastar uno y meterla por un solo lado. Me gusta más, la verdad. Estoy transformando todas las flores en... En... En tinta, digamos, ¿no? Perfecto. Pigmento o algo así es... Vale. Estoy aquí con el tema este de la subestación. A ver si consigo hacer algo medio tal. R to reload. Ajá, ajá. Vale. Vale. ¿Y cómo se cambia el color de esto? Color Picket is Cruelling Available. Ah, no puedo seleccionar color. Mira, Rapela, estoy pintando de color azul. Por ejemplo, nuestra base. Pop, la acabo de pintar azul. Bonito. La... 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 La foundation no la puedo pintar, ¿no? Pero, por ejemplo, las estructuras estas... Claro. Podría pintar azules. Es que eso va a demorar mucho para luego separar, ¿no? Con código de colores que veas y digas, ah, mira, pues ahí se hace tal cosa. Claro, si le puedo poner colores a esto, esto va a ser la polla, tío. Ya te digo. Vale. Ahora necesitaría unir todos esos junticos y serían tres conexiones para cada uno. Uh, puedo pintar... Puedo pintar la... ¿La qué? La... El megabicho. El mega... El mega... El mega ciruelo. Ah, el turulo. El super turulo. Sí. Las cintas no se pueden pintar, ¿no? No, las cintas no se pueden... Esto lo voy a hacer yo a mi discreción. No sé lo que... Vale, yo... A ver. Ya tú sabes. La fábrica sí. Mira, voy a pintar el turulo, ¿eh? Tres, dos, uno... ¡Pum! Oye, qué guapo. Eso mola, mola, porque luego le da un poco más de personalidad también, quieras que no. Fíjate qué tontería, cambiarle de color y ya me mola mucho, tío. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. De hecho, fábricas de hierro, las ponemos en azul... Y la fábrica de cobras pones otro color. Y dices tú, oye, pues mira. Lo que no sé es cómo se cambia el color, ¿eh? No lo sé. Vale, la subestación está puesta aquí. Ahora lo que necesito hacer es... Traer lo de la línea del tal. La línea del tal. Me parece súper bien eso que estás diciendo. Claro, la línea del esto. Es que si no me entiendes así, tío, no hay comunicación. Sí, te estoy entendiendo. Te estoy entendiendo perfectamente, de hecho. Esto, vamos a ver, hasta el final aquí. He pintado en otras camas y... Y la máquina de investigación. La mano de Dios. El MAM. MAMB. A ver... Ah, mira, y dentro de la mesa de trabajo y todo, también lo puedo pintar azul. Ya ves. Pues le da un cambio importante, ¿eh? En el trailer salía casi todo en rojo, que llamaba muchísimo la atención. Sí. Ahora que el hub habrá que quitar de ahí el hub ese, porque me está dando unas coverlo ya. Ahí, eh. Que no está en la línea, ¿eh? Vamos a investigar todo lo del tier 1, tío, porque me está dando un coraje de cojones. Simplemente hace falta dos ciruelas de estas. Esto va por culo. Claro, sí, las ciruelas, sí. Ahí estamos. Si es que de verdad, que no lo entienda, tío. El Berry Scanner. Ajá, vale. Y ahora el NAT Scanner. Ajá. El escaneador de nueces. Por si quieres escanear nueces, pues sea, nueces también para ti. Voy a empezar a quitar el poste de aquí, ¿eh? Esto... Ya llega la energía por este punto, con lo cual todas esas mierdas que hay por allí por el centro se pueden ir. Pero esto es tele marinera, ¿eh? Esto no es fácil. Allá está el tier 1 entero. Ahora el tier 2. El tier 2. Quitamos... ¿Hay huevos a quitar todos los cables de la luz y ponerlos de nuevo? A mí no me piques, ¿eh? Porque yo tengo más huevos que el caballo de Espartaco. Pues mira, todo este minero lo voy a quitar. Y lo vamos a reconectar. O sea, va a haber que reconectarlo todo, ¿vale? Quiero decir, cuando digas... ¡No hay luz! Ya, ya. Si es que eso no me apetece. Ya, ya, pero bueno, lo voy a ir haciendo yo, lo voy a ir haciendo yo. Que no me quede broma. No, no, no. Es que a mí tampoco me apetece, pero... ¿A quién tiene que...? ¿A quién tiene que sufrir? ¿A quién tiene que hacerlo? O sea, tengo que coger placas y turulos. Placas y turulos. Me encantan. Madre mía, qué bonito. Ay, Dios. Es que mira, Foundation hasta casi casi el hub ese que teníamos primero. Por Dios, qué bonito. Y luego podemos recolocar las demás mierdas que están súper desorganizadas en algo bien hecho. Madre mía, el fornite, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado tú? ¿Cómo te gusta el fornite, eh? ¿Tú crees? ¿Tú crees? La gente lo dirá, ¿no? Este nuevo fornite es la hostia, ¿eh? Estoy deseando ver los comentarios ahí. Pues la verdad es que puede haber de todo, tío. Fornite también es inventar. Inventar inventó poco, ¿eh? O sea, que sí, que es un juego que está muy chulo y todo que tú quieras, pero inventar. ¿Qué va a inventar? O sea, simplemente mezcló dos cosas con cierta gracia, que fue Battle Royale con construir. De todas maneras, fornite a mí me gustaba como estaba antes. Antes de meter el Battle Royale. Defensa de Torres y eso me encantaba la idea, la verdad. Sí, porque lo de cierta gracia será el que le haga, porque a mí lo de construir no hace ni puta gracia. Por eso digo cierta gracia. Sí, sí, es que es asqueroso. O sea, es lo que menos me gusta de ese juego. Es como un juego para, ¿sabes? No sé. Mecánicas cocaínómanas, tío. Viva, viva, rápido, supergira, no sé qué, no sé cuánto. Me cago en tal. ¡Viva, viva! ¿Estamos locos? ¿Qué nos pasa? Vale. Ah, espérate. ¿Teníamos una torre? Sí, teníamos una torre por ahí. Subestación construida. Voy a poner más Founding Foundation. Voy a quitar esta mierda de aquí también. Para afuera. Oye, al final sí que lo llenamos todo de Foundation, ¿eh? Como nos pongamos. Con la tontería. Fíjate a ver, ¿eh? Yo estoy intentando hacer una cosa a ver si me sale. Y ahí no cabe. Vale. ¿Qué cosa más locas estoy viendo desde aquí, Rapela? ¿De lo que he hecho yo o no, verdad? ¿De lo que has hecho tú en qué sentido? Ah, vale. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, es que esto lo está haciendo bonito, bonito. Es que me subí aquí a una torre y estoy viendo todo desde arriba. Y es un locurote esto, tío. Ya ves. Me he despeñado. ¿Qué estás en la super torre aquella? La torre del fondo. Pero no, no, ya. Voy a subir por las escaleras ahora. Que quiero hacer una prueba con una cosa nueva en un nuevo edificio que tenemos. Pero no voy a subir hasta arriba del todo. Simplemente voy a subir cuatro o cinco pisos. Oh, maravilloso. Que no me quiero caer. No me quiero pegar la hostia. Esto está quedando bonito, bonito, ¿eh? ¿Cuántos pisos me quedan? Oh, me he quedado un montón. Me he quedado aquí. A ver, eh... ¿Puedo hacer una barandilla aquí? Oh. Oh. Una baranda. Oh. Ahora mismo hay que quitar estas máquinas de aquí y ponerlas de nuevo, ¿eh? Una, dos y tres. Amigo mío. Rapela, se te van a saltar las lágrimas cuando veas esto. Ya, ya, ya. Eso espero que te pase a ti también ahí cuando veas esto. Pero bien. Pero está bien. Faltan foundations. Me gustaría tener más, de verdad. A ver... Dios, esto sí que bonito lo estoy haciendo yo. ¿Y potas de la luz? No hay problema. Ah, este. De acuerdo. Cuatro de cuatro. Aquel tiene... Lo estoy haciendo aquí... Vamos, que... Rapela, tío. No me mereces. No me mereces. Lo que estoy haciendo yo sigue flipando cuando termine. ¿Puedes mirar para arriba? ¿Puedes mirar para arriba? ¿Cómo de...? Ah. Vale, vale, vale. Sí, como una barandilla. Pero un suelo, tío, con barandilla y todo. Es que le apoya a esto, tío. Sí que te digo una cosa. En la zona por debajo no se alinean los pilares, tío. Se alinean, pero poco. ¿Cómo que no se alinean los pilares? Está raro. Pero no es culpa tuya. Quiero decir, no tienes nada que ver tú. Por supuesto que no es culpa mía, cabrón. ¿Qué estás queriendo decir con eso? Vaya mierda. A ver. ¿Qué estoy buscando exactamente? Aquí. ¿No te tires? Te voy a poner en el centro un pad de esos de salto, ¿vale? De... Ah, no se alinean los pilares. Vale, antes de lo que dices con que no se alinean los pilares. Sí. Voy a ponerte un deso de babas debajo para que te tires. Hostia, pues sería una ideaza eso. Pero ponlo a una distancia larga. No lo pongas pegado, pegado. Ah, pensaba ponerlo justo en el centro. Para que te despeñes por el centro. Ah, ¿se puede hacer en el centro eso? Si cabe, sería la leche. Yo diría que no, pero... Inténtalo. Qué ingratido. Nada, ¿no? Es muy grande. Ponlo en el lado. Ahí, rico, rico. Hostia, pero es que... ¿Necesita conexión eléctrica? ¿Estás contando? No, no, no. Eso es una baba gigante, ya está. No sé, ¿eh? Yo creo que no. Vamos a moverlo. Sí, necesita luz. ¿Qué coño necesita luz? Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Ya está. ¡Ya está, rapela! Te lo voy a poner azul. Qué psicodelia, ¿no? A ver, voy para adentro. Hostia, 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 hostia. Sí, no puede que te quedase... ¿Te quedas como monger dentro? A ver, que salto desde el alto. A los dos haciendo el gilipollas, ¿vale? Un rato de la partida haciendo... ¡Qué, Paco! Ya, yo pensaba que ibas a rebotar rollo un slime de Minecraft, pero no, te metes para dentro. Bueno, pues está bonito, no vale para nada, pero está bonito. Yo qué sé. Me he investigado más cosas. Vale. Hazte tres o cuatro de eso. Esta mierda... Me gustaría quitarlo todo, tío. Yellow Shards. Venga, vamos a poner ceros. Será para más eficiencia, seguramente. Serán como las Mark II de los de rendimiento de Factorio. No está viniendo cobre, Rapela. ¿Qué ha pasado? No, no, que no hay luz. Ah, que no hay luz. No, no, no. Y te pone a jugar, me cago en la puta. Es que ahora mismo no hay luz en casi ninguna parte, ¿eh? O sea, de hecho, no sé cuándo. ¡Qué, la hostia! Faltan muchas cosas por darle luz, pero bueno, va llegando. Dos hostias te faltan a ti. Mira, pim, pam. ¿Qué falta más, por lo que me da? Este de aquí, aquel de allá. El otro más para acá. Vale. Este me lo llevo para allá. Correctísimo. Perfecto. Y pongo otro más aquí en medio. Esto ya es una guarrada, pero cuando lo hagamos bien, pues ya estará. Una de investigaciones te estoy haciendo, Rapela. Vas a quedarte flipado. Y la subestación eléctrica está... Madre mía. Maravilloso. Vale. ¿Está funcionando todo, dirías? Listo. Ya lo sabes. Otra investigación. Ok. Siguiente investigación. Madre mía. No sé si está todo conectado, ¿eh? Creo que sí, pero no estoy seguro del todo. Es difícil de saber, la verdad, francamente. Voy a quitar el... 4.43. El hat central lo voy a quitar y lo voy a poner sobre el levado, ¿eh? Porque me está dando mucho asco, tío. ¿No? Sí, sí, sí. Power Shard 2. A ver. Un poco de baba amarilla. A ver qué hace esto. Un poco de baba amarilla, dices. Supongo que eso es lo que hace un potenciador también, ¿no? De la fábrica. Ah, de hecho, nada. Se craftea, o sea, se queda exactamente donde está el otro. Quiero decir, no tiene ninguna diferencia física o real. Voy a quitar el hub y lo planteamos otra vez, ¿vale? Sí, pongo yo foundations. El hub. Ah, no tengo un concrete. ¿No tengo un concrete? Yo sí, yo sí. ¿Tienes tu concrete? ¿Cuánto quieres? Dame... No he podido quitar. Ah, sí, sí que lo he podido quitar. Dame dos o tres y te echo yo el cable. Toma. Eh, hay aquí una cosa en el suelo, tú. ¡Uh! Una muerte. Todo lo que había en el baúl. Todo lo que había en el baúl. No, intenta cogerlo, tío. Para que no se quede ahí tirado. Vale, quedan cinco de madera por saco. Tómate, tiro hormigón por aquí, ¿vale? Vale. Pues si no me va a caber. Bueno, no sé. No, no tires más, no tires más, no tires más, no tires más. No tires más que no puedo. No puedo cogerlo, no puedo cogerlo. Cogelo tú todo. ¿Qué ojo eres? Cogelo, cogerlo, cogerlo, cogerlo. Cogelo, cabrón. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo construir? A ver. ¡Que no puedo construir! Hasta pues si no has recogido nada, ¿no? Bueno. ¿Estás poniendo el de cuatro o el de dos? Os juraría que es el de... Mira, el de ocho es este. Ocho por cuatro. Da igual porque como se quedan a ras. Estoy poniendo los baratos, los que cuestan menos. Madre mía. Maravilloso. Vale, pues ya estaríamos. Menuda esplanada, ¿eh? ¿Esto qué es? La pena, ¿tú ves algo aquí volando? Ah, sí. El cristalillo ese del Summersloop Whip. Porque esto... Ah, ya entiendo. Esto fue lo que yo dejé en la zona de investigación que me deshice de él. O sea, que cuando tú dropeas un ítem no hace de spawn. Es importante eso también. Mira, este es el rollo de la biomasa. Todo esto es mierda también. Lo podemos quitar. Lo que pasa es que yo llevo el inventario un poco lleno de cosas ya. Yo creo que podría quitarlo. Pero espérate. Pon el hub primero y ahí pongo mierda. Voy a hacer un contenedor de almacenamiento de mierdas, ¿vale? Pues para eso usamos los que hay allí. Pero claro, no es para meter ítems. O sea, es para echar mierdas nada más, ¿vale? Yo voy a echar mierdas. Échalo. Storeall. Venga, va por culo. Vale, ya me lo he llenado. Y el de al lado. Storeall. Está storeteado. Muy bien. Ya no cabe nada de lo que yo llevo. Mira, el LAMS. Te lo mereces. Esto hay que llevarlo... Venga, listo. Uy, Dios mío. Ya he recogido yo esto. Apañadísimo. Lincotes de cobre. Todas estas mierdas es que lo habría que llevarlas a algún sitio. Voy a hacer unos... Storeall. Voy a hacer unos Queen's Container aquí chiquiticos. Pequeñicos. A ver... Fuera, fuera, fuera. Voy a coger solamente el material de calidad. ¿Has cogido tú la motosier? Sí, me has cogido tú la motosier. Ah, sí. La querías... No, no, no. Que no es por cogerla, cabrón. Es por... Ah, y la pistola de defensa también. Que será, cabrón, el tío. Qué cara de cuando morí y no volví a hacerla. Mira, planteo el hub otra vez aquí en este juego. Un poco enorme, ¿vale? ¿Qué nos queda? Orden a ICO ahí de puta madre, ¿no? De hub. Ah, me falta una parte. Vale. Un frame. Usted, ¿tú tienes frames? Yo sí. Pues ponte el hub. Como solamente te pide uno. A ver, el hub. ¿Dónde quieres que lo ponga? Donde tú mejor entiendas que bajo. Yo qué sé. Voy a ponerlo lo más pegado para la izquierda posible para que moleste menos, ¿no? Para que haya más espacios a la izquierda, ¿no? Perfecto. A ver, ¿te puedes poner por allí? Decirme si estoy poniéndolo lo suficientemente pegado allí o qué? Voy. ¿Al fondo? Voy para allá. Pues... Aquí se quedaría en el aire. Dime dónde no se quedaría el aire. No, no, pero en el aire te pongo... Vamos, ¿qué quieres más cimientos? No, no, no. Quiero que me digas si aquí está bien. Mira, mira. Ahí está. Te lo planteo ahí. Lo veo centradillo, ¿eh? A ver, ¿me cruzo? Perfecto. Sí, lo veo bien, ¿eh? 3, 2, 1... ¡Plasca! Ah. Esto lo voy a quitar porque está tan molesta de aquí. Fuera, tú. Y voy a poner el cable enseguida otra vez y ya está. Vale, estupendamente. Madre mía. Es que la limpieza, ¿eh? Hace muchísimo. ¡Oh! ¡Oh! ¿No tengo concreto? ¿Qué tal que te tenga conmigo? ¿O qué? Hay que poner unas rampas por aquí también, ¿eh? Ah, 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 ah... Lo tengo concreto, qué fuerte. Concrete. Concrete. Voy a por más porque... Yo quiero poner suelo aquí hasta que no quede un mañana. Hasta que no quede un mapa. Vale. Voy a poner esto entonces, el poste aquí en la esquenica, porque este es el que da energía a la mina aquella. Perfecto. Maravilloso. Y este viene de aquí para allá. Las cosas a ver del veneno, tío. Te aseguro que hay algo que se puede hacer con ello, macho. Claro, claro. Lo que pasa es que todavía no tenemos necesidad ni puñeces de día. Ya. Un poco de las dos. Mira, la subestación esta aquí se puede sacar muchísimas derivaciones. Está conectado en zigzag, haciendo todas en serie. Con lo cual, si quitase una, se pagaría todo. Pero no la quites. Y esto puede poner una... Me pintanlo todo azul. Me cago en la leche. Eres un artista. Pues ya estaríamos. Ya estaríamos. Ahora sí que sí. Ah, foundations. ¿No hay esquinitas para hacer las foundations? ¿No hay...? ¿No hay qué? Esquinicas. Venga, no pasa. ¿Frames? ¿Creo que está buscando? No, no. Esquinas dobles, me refiero. Para hacer un ángulo doble, para rematar las esquinitas. Pero bueno, en fin, no pasa nada. Vale. Vamos a terminar la creación aquí del carbono, ¿no? ¿O qué? El carbono 14. El carbono... No sé dónde estás ahora. El hierro. Ah, vale, de hierro. Vale, vale, vale. Espera, que falta más foundation entonces, ¿no? Por allí. Me han dicho. Bastante, ¿no? Sí, sí. Voy a ponerlo, voy a ponerlo. Claro, es que vamos a hacerlo fuera de base. Sí, ya pasamos una línea elevada por la parte de arriba hasta la cocina. ¿Hasta dónde haga falta? Aquí irá en la fábrica, toda la pesca, o sea, un... Ahí está, cargándonos el ecosistema. Sé que es lo que toca. Grimpy, ¿dónde vas? ¿Qué habéis creído, Grimpy? A Grimpy. Y le preocupan las tonterías. No, a ver, yo no tengo nada en contra. Fueron los primeros, por ejemplo, que... Que el rollo del calentamiento global y todo eso. Sí, pero... Que lo que haces en el pasado no te... No justifica lo que haces luego. Esta mierda... ¿Qué pasa? Todo esto viene porque en un capítulo anterior hemos hablado de Grimpy y claro, como lo estamos grabando todos juntos, pues Rappela sigue todavía dándole con el rumbo. Saca a Yoko o no. Ah, Yoko no encima de la mesa, de verdad. Ya, que te calienta. Yoko o no. Y a de puta. Madre mía. Eso ya no lo sé, pero... Talín, ¿has visto alguna vez a Antonio García Villarán, que tiene un canal de YouTube? Coño, claro. Tío, pero si es que además de la rama artística Antonio García Villarán, yo lo conocía mucho antes de que colaborara con el Jaime del Tozar, por ejemplo. Además del sur, el tío. Me parece súper bien. Es sevillano, es de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. Espectacular. Yo vivo en Sevilla, y es donde está la Escuela de Bellas Artes y todo el rollo. Tiene un canal de YouTube que me raja a gusto, además con mucha razón, y a Yoko no la dejo temblando. Me ha vuelto a salir de su casa, a Yoko no, eh. También te digo que él es doctor a un Bellas Artes, algo sabrás. Por eso, por eso te digo. Mucha gente le lleva a la contraria, eh. Cuando él raja de, por ejemplo, rajó de Miró, que es una pedazo de puta mierda Miró, que a mí me da un coraje que te caca. Yo desde que lo estudié en arte, yo no puedo con Miró. Y de Tapies. Y la gente comiéndole los huevos a Miró. Y yo diciendo que yo, pero de verdad, o sea, que lo que hace son formas de niño y colores. Pero es un genio porque ha improvisado, porque no ha improvisado nada. Que no tiene, que no, que es Amparte como mucho. Amparte, Amparte, eso es. Luego, eh, raja Tapies. Es que Tapies también de la marinera. Pero lo que pasa es que se pone luego Raja Dalí también, ¿sabes lo que te digo? Hombre, todos los artes ya tienen sus contrapuntos, que es todo así. ¿Eh, sí? Bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, vale, vale, vale. Sí, fundil, fundil. Yo traigo una... ¿Ah, sí? A tope. Ay, Dios mío. Claro, sí, sí, está tocando. Que entren ya directamente. Vale. Esa no llega, esa no llega, esa no llega. Tienes que hacer dos, creo. Llega, llega, llega. ¡Plasca! ¡Hostia, llega! Me aparto, me aparto. Me pilla. Me gusta mucho el método que tiene de venir así a saco, eh. Sí, 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 la verdad es que eso está chulo. Vale, ahora. Más, esta va a velocidad acelerada, eh. Estupendo. ¿Esto quieres que lo convirtamos en twerking aquí directamente? Sí, 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 sí. Estoy haciendo simplemente una extensión de terreno. Vale, espérate, porque te veo que te va a quedar sin luz. Es que me has conectado eso ahí directamente ya del poste, tío. No sigues la mecánica. Mira, voy a poner así poste de derivado, ¿vale? ¡Ay, Dios! Se ha quedado un hueco para la izquierda, un segundo. No sufráis. No, esto es un smelter. Un smelter no tiene que ser. No, es la máquina de craftear. Ah, un constructor, vale. Sí. Esto lo que pasa es que ahora, claro, como conecta el cable. ¡Hostia, que no cabe, Rapela, que no cabe! Vale, no, no, no. Cancelar, cancelar. Amparte. No cabe. Amparte. Es que el tío se va a Arco y es que en Arco es que... Es que... Arco, macho. Claro. Lo de Arco fue muy gracioso. Eso te traca, tío. Bueno, si quieres lo explico qué pasó en Arco una vez por la historia aquella de... Ah, del niño, del cuadro, ¿a qué? Los niños, los niños. Bueno, fue un experimento, ¿vale? Enseñaron un cuadro hecho por niños, hecho por niños pequeños de cuatro años, sin decirle que eran cuadros de niños de cuatro años. Dijeron que qué opinaban de los cuadros. Y la gente sacando una filosofada de los cuadros y no sé cuánto, no sé qué, porque era arte abstracto, ¿vale? Como podía dibujar un niño, como podía dibujar Miró. Y la gente sacando historias. Y claro, luego decían que esto lo dibujó un niño de cuatro años, de tres años y decían, no puede ser. Enseñaban el vídeo del niño dibujando el cuadro. Entonces, claro, ahí un poco... Yo lo que siempre he dicho, yo voy a una exposición. A mí me gustan las exposiciones, ¿vale? Así que es verdad que voy y tal. Y he ido a exposiciones de arte conceptual, de arte abstracto, he ido un poco de todo. Y porque aquí, gracias a Dios, en Valencia hay mucho de eso. Y le digo gracias a Dios porque me gusta el arte en general. Un momento, un momento. Sí, 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 quiero que sigas, pero... ¿Por qué no está en línea esto, tío? Esa diagonal. No cabía, porque no cabía, no cabía, no cabía. Me cago en mi vida. No cabía. Sigue, sigue, sigue hablando. Perdón. ¿Y quieres almacenarlo o quieres directamente... Las dos... No, procesalo, procesalo. Sí, que seguías, que ibas a muchas exposiciones. Sí, y entonces yo cuando iba, a mí me hacía gracia porque yo iba allí y tal y me preguntaban a la gente que venía conmigo, iba con Fluffy o lo que sea, y me decían, ¿tú qué opinas de esto? Y digo, pues que no lo entiendo. Así de sencillo. Digo, esto puede ser una exposición que el cuadro es carísimo o la escultura en sí es carísima, pero yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Si yo no tengo, yo no me quiero hacer la intelectual, si yo no me veo capacitado para entenderlo, yo digo, yo no lo entiendo. Como por ejemplo vi una vez un proyector, que es una obra pues que podía ser interesante, pero bueno, un proyector de esto de donde se exponía una película, ¿vale? y estaba iluminando un huevo enorme de piedra, blanco, gigantesco, ¿vale? Un huevo, un huevo, un huevo, literalmente un huevo, ¿vale? Vale, pues el huevo, lo que estaba proyectándose sobre él era una cara que gritaba, ¡ay! Y tal, le ponía caras y no sé qué, ¿vale? Entonces tú pasabas por al lado y cada vez que pasabas por delante tenía un detector, un sensor de movimiento y el proyector proyectaba una cara gritando, ¡ay! No sé qué, como que el huevo te gritaba o algo así, ¿no? Entonces pues, aunque era interesante, no había al lado ningún tipo de explicación sobre el discurso del artista, entonces sin el discurso del artista yo tengo una interpretación parcial de la obra, por lo tanto, ¿qué me parece un proyector sobre un huevo? Yo me puedo poner a filosofar, pero realmente no creo que llegue a mucho porque no es tan evidente como podría ser un cuadro, el arte expresionista, ¿no? Son artes que sí que te dan espacio para la imaginación, pero está bastante evidente por donde quieren tirar, ¿no? El fobismo, todas esas mierdas, ¿no? Ajá, o sea, en parte, pudo. Digo, claro, que a mí me gustan, pero hay dos tipos de arte, el arte que no hace falta que nadie te lo explique, ¿vale? Si lo quieres clasificar así, y el arte que quizá necesita... ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, nos hemos pasado la energía, nos hemos pasado la energía, Rapela! Hostia, buenísimo. ¿Hay que poner otro power? Pues, o podemos encender también las mierdas esas de tal. Sigue, sigue hablando de lo del arte, que eso está interesante, tío. A ver, es que yo clasifico el arte siempre en dos tipos, y esto es una clasificación personal, ¿vale? Del mundo artístico. El arte que necesita explicación y el arte que no necesita explicación. Tú cuando haces algo artístico, sea lo que sea, entendiendo el arte como algo que genera cualquier tipo de sentimiento en otra persona, es decir, es que a mí el arte conceptual me da repugnancia, ¿vale? ¿Está despertando una repugnancia en ti? Sí, vale, ya está despertando algo, por tanto, es arte. O algún tipo de arte, o en parte, vamos. Pero, ¿qué quiere decir? Que hay algún tipo de expresión artística, aunque sea en parte, ¿vale? Entonces, cuando el arte, tú decides hacer arte, tú decides, si quieres hacer un arte que cada uno interprete lo que quiera y que sin explicación tuya ninguna, por tanto, es un arte sin explicación, y eso es arriesgado. O lo haces muy clarito, o bien te vas a encontrar con la situación de que a lo mejor no todo el mundo tiene tu maravilloso arte, que tampoco puede ser. Y luego el arte que sí que, por ejemplo, el arte conceptual, en donde lo importante es el discurso del artista, ¿vale? El arte conceptual, lo importante es el discurso del artista, lo que el artista te quiere contar. Da igual cómo lo ha llevado a cabo y que no estés de acuerdo, que sí. Lo importante es lo que quiere contarte con esto, una manifestación sentimental suya o lo que sea, ¿sabes? Lo que dice Villarán a veces es que, a lo mejor, si el cuadro me dice nada y me lo tienes que explicar, porque dices, no, había lo típico, una toalla enroscada, esto representa cuando le daban mantas con viruela a los refugiados, no sé. No, no, a ver, te estás montando una película que no. O sea, quiero decir, no lo veo, si eso es lo que tú querías expresar, no se ve, no se ve, no se ve claro. Se nota que es profesor, porque eso que tú me estás comentando es lo típico que me decían a mí los profesores. Claro, yo solamente, yo soy un profano, vamos, yo lo escucho a él y ya está. Pero también dice que, claro, muchas veces están llenas de lugares comunes, ¿no? Lo típico de, pues, una cruz, lo pongo una cruz y es como, oh, maravilloso, ha puesto una cruz. Sí, sí. Un premio este de muchos chichos. Es que hay, la gente que no entiende artes, yo creo que puede entender, puede pensar que a lo mejor hacer arte es simplemente ponerte ahí delante de un lienzo, por ejemplo, que es el arte más extendido, y ponerte a pintar garabatitos, ¿no? Y ya está, ¿no? Pues ya está, ya se ha hecho arte y ya está. Y cuando realmente el arte es una manifestación de algo que tú quieres expresar y tiene que estar pensada. Hay arte precisamente que no se destaca por pensar, sino que es en plan a lo bruto, ¿no? A ver qué vomito, ¿no? Y es otro tipo de manifestación artística, válida como otra cualquiera, pero es solamente una rama. ¿A vomitar? ¿Al bate? ¿A vomitar? ¿Qué asco, niño, vomitar? Pues eso, yo como no. Estoy intentando eso. Ah, qué maravilloso, ¿eh? Oh, Dios. Es que me jode porque luego yo toda la vida he pensado, pero qué asco, o sea, qué asco, ¿no? Qué cosa más asquerosa, más repugnante. Pero claro, yo digo, luego por la parte digo, claro, es que tú, como no tienes ni puñetera idea, pues no sabes apreciar el arte, tío. Ves yo como no, que está en el moma, que hace ahí sus performas, y tú no tienes sensibilidad artística para entenderlo. Que no tienes sensibilidad artística tú, es rapela de verdad. No, yo no. Me parece muy fuerte. Cuando de repente llega un tío y dice, no, es que esto es mierda. O sea, esto es mierda, lo mires como lo mires. Digo, oh, qué descanso, tío. Me quedo más tranquilo, te lo prometo. Sí, sí, porque digo, bueno, no soy yo, ¿no? Es que a esa gente que sabe le parece que luego habrá quien le guste, claro que sí, pero bueno. A la gente le gustan cosas muy diversas. Hay gente que le mola, yo cono, ¿eh? Es que yo no... No, pero hay gente también que le mola que le peguen así golpecicos en donde duele. ¿Sabes lo que te digo? Yo qué sé, quiero decir. Hay gente, es que no quiero ponerme escatológicos, pero a la gente le gustan cosas muy raras y eso... Ya, 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 ya te veo, ya. Eso dice más de ello que de las cosas, ¿eh? Que no está gustando. Claro, claro. Madre mía, rapela, mecha. No, no, yo no tengo nada en contra del... Rapela on fire. Es verdad, tío. Hay gente que le gusta, yo qué sé, puedes poner... No quiero decir ninguna cosa turbia. Vale, listo, ya tenemos conectado... Ya tenemos conectado... ¿Cuántas? Hostia, 300 megavatios ahora mismo de potencia, rapela. Ya ves. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Ah, pero está todo apagado. Ah, que le tengo que... Claro, tienes que darle al fusible, imagino, ¿verdad? ¡Bum! Estoy poniendo más foundations. He quitado la fábrica de... De... ¿De muelles? De eso, no sé cómo se llaman. A ver, espérate. ¿Qué dices? La fábrica de cosas de cobre. La fábrica de cosas de cobre. No sé ni de qué estamos hablando. Voy a quitar todo esto. A ver. Uy, esto. Pues eso, que sí, que yo entiendo que, claro... No, pero a alguien le gustará, digo. Sí, sí, me parece muy bien. Sí, el más gusto no delito, ni nada. O sea, gente que le gustan cosas muy raras. Aunque debería, ¿no? Aunque debería. Aunque debería. Claro, yo que sé, gente que le gusta la droga y luego echa su vida a perder también. Y no todo es defendible, ¿no? Qué raro. Hostia, ¿tenemos ahora mismo cuántas? Un, dos, tres, cuatro... Seis fábricas, tío, ya funcionando. Ole. Esto es de puta madre, ¿eh? Y no tengo concreto ni tengo nada, tío. Esto es un mojón como un piano. Vale, yo sigo poniendo foundation como si fuera la vida en ello. Al final montamos toda la base en lo alto de esto, ¿eh? A ver, sería lo suyo, ¿verdad? Sí, sería bonito, la verdad. Esto, si lo pongo aquí, me quedo sin hueco. Mira, voy a traer una línea por arriba, recta, bonita, todo. Madre, que te parió. Para comerte la boca, a ver, espérate. Espérate, a ver. ¿Dónde estás? No te veo. Ahí estás, vale. He quitado la fábrica de... Guau, ¿qué estás haciendo aquí, macho? La es plana. Ya te veo, ya. ¿Has quitado la fábrica de hilo de cobre? Sí. Para ponerla recta, organizadita, bien, ahí, elegante, todo... Si te pone a quitarlo todo, te pone a quitarlo todo, ¿eh? Yo ya... Hombre, pues vamos para así, pero paso a paso. Ahora voy a subir una cinta, una cinta bien, o sea, una cinta de gente de bien, recta, perfectamente organizada por aquí arriba, que va a ser maravilloso esto, ¿verdad? Míralo. Verás tú la organización de rapela. Qué bonito, tío. Vamos a ver, póngame bien de postes. Convejor pole. Ah, que estás allí. Yo estoy buscándote y yo estaba diciendo, ¿está rapela, tío? Ya, es que me pongo la de biocono y me pierdo. Te voy pintando las máquinas, que eso siempre gusta. Biocono. ¿Te puedo pintar a ti? No. No. Molaría. Mira, 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 la cinta cómo la va a meter el cabrón. ¿Esta es esta que viene por aquí, por el lateral? Sí, es la que está sin conectar. Está perfectamente alineada, por favor. Ahí, ¿verdad? Sí. Está, que es una maravillosa. Uf, qué bonito, tío. Cuando va todo recto ahí. Mira, mira, mira. Baja. Ah, yo porque no tengo concreto ni tengo nada. Entonces yo no puedo. Indocumentado. Voy a coger concreto porque esto es un asco, tío. Me está dando asco. Mira, mira, mira. Me ha vuelto a hacer... Hijo de... Me cago en... ¿Ves tú esto de aquí, esta estructura roja? Estoy encima justo. No, no veo nada. Pues tienes que terminarlo tú porque a mí me aparece un plano aquí como si yo lo hubiese puesto. Que es... Vale, pues dame material. Que no tengo... ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Mira, toma. Ah, no, no. Placas tengo, placas tengo. ¿Qué quieres que haga? Dame el cemento. Toma. Cocrete. Cocretas. Dame coquetas. Se ha quedado volando. Se ha quedado volando. Vale. ¿A dónde quieres que lo lleves? Dime. Esto iba conectado a este horno seco. Ahora está sin alimentar. Este de aquí debajo. Traerlo pegadito lo más posible. A ver, tampoco nos pasemos porque... Hazlo bonito. Hazlo bonito. Te me dejas ahora. Bonito. ¿Y esto está fabricando mierdas? Por cierto, no hay luz todavía, ¿no? ¿Qué va, tío? Me has dejado aquí más apagado que... Vamos. ¿No le has dado el reset a los controles? Sí, sí, sí. Pero es que no has conectado esto. Bueno, espérate, 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 espérate. Sí que hay luz. Pero no está llegando hasta aquí. Vale, vale. Vamos a ver. Ah, sí, sí, sí. Sí que está llegando, sí que está llegando. Yo veo el postre y sí que funciona. Ah, pues claro. Allí no está llegando. Yo veo este parado. Quizá no tiene conexión. Y me estoy yo... A ver. 4D4, 2D4. Este sí que tiene. Sí que tiene, sí que tiene. Apela. ¿Tú lo ves funcionar? A ver, ¿por qué no llega? Sí. Hay un... Aquí. Esta torre me dice que no está conectada. ¿Qué te parece? Esta torre sí está conectada y sin embargo se ve el cable. Vale, pues tenemos un... Ah, no, espera, espera. El cable está atravesando, tío. Ahora. Ahora. Ah, que no es el mismo cable. Cabrón. Está pasando otra vez, claro. Porque yo he puesto varias para que luego tengamos siempre conexiones a los dos lados. Tota que no va a funcionar. Pero bueno, una tensión es lo importante. Vale, ya va que... Esto va a sacar twerking aquí. Yo haría un merger para juntarlo los dos porque la cantidad de twerking que va a sacar va a ser ridículamente baja, ¿cierto? 90 por minuto. La cinta lleva 120. 90, 90 son 180. Uy, pues... Un splitter no nos serviría, ¿no? Es que el problema es que se nos quedan cortos los splitter y todo, tío. Sí. Tendrá que haber splitter gordos. ¿Gordos? Muy gordos. Estoy pensando cómo arreglar lo otro y es que deberíamos meter máquina más rápida. Yo haría a Saiko aprovechando que todo esto es una planicie. Hostia, 44 minutos, ¿eh, Rapela? No me jodas. Hostia, que yo he quedado y todo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Huye, Rapela! Bueno, espérate, te lo presentas. Esto tengo que despedir yo, me cago en la... ¿No deberíamos aprovechar esta planicie maravillosa para hacer todo... O sea, la nueva producción de cosas chungas por aquí? Prodúzcame usted cosas chungas a todo lo que pueda. Madre mía, el ascenso espacial, qué bonito, tío. Cuando se enciende por la noche. Y además, ¡guau! Una obra de arte. Yo te digo. Lo despido de aquí, Rapela, ¿qué te parece? Me parece maravilloso, tío. Venga, yo cono. Pues nada, chavales. Si os está gustando, un buen like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Satisfactory, pero de Tranquis. ¡Hasta luego, Rúpula! ¡Adiós!